Don Santos luce muy elegante para su compromiso de más tarde. Su camisa y pantalón combinan perfectamente, pero hace falta un detalle que en la actualidad a pocos toman en cuenta, los zapatos. Y para revivir el brillo del calzado visitó a Doña Lorena, la lustradora profesional del Centro Histórico de San Salvador. Empieza aplicando un poco de agua con detergente especial para remover suciedades y costras que estaban ahí desde hace días. Luego limpia y empieza con el arte de la lustrada. Desde 1998 estoy aquí, el 14 de noviembre. ¿Y por qué inclinó a dedicarse a nuestras zapatos? Cuénteme. Ah, porque como en los rótulos que yo encontraba en cualquier parte, decía que de 18 a 35 años. 18 a 35 años. O sea, no había posibilidades de que yo pudiera trabajar en algún lugar. Cuesta encontrar trabajo. ¿Cómo se dedicó a nuestras zapatos entonces? Entonces vine aquí al portal porque aquí ilustraba a mi hermano. Y como los compañeros de mi hermano eran amigos míos, ya me conocían, que yo era hermana de él, me dieron la oportunidad de venir a trabajar aquí. Para darle un brillo excepcional, le da otra mano a cada calzado. Y en cuestión de minutos, Don Santos, luces, zapatos como nuevos. Invito a todas las personas, a los hombres, a los caballeros, que les gustan dar bien los trozos, tener buena presentación más que todo. Es parte de la presentación de uno. Gracias a este trabajo, Doña Lorena Pacas, de 53 años, le ha dado estudio a sus hijos y se niega a dejarla lustrada, ya que revivir zapatos es su mayor pasión. Me da mucha honra decir que yo soy una lustradora, ¿verdad? Porque nosotros aquí en el país, pues somos una asociación de lustrabotas. Aquí se llama Azadel. Entonces nosotros aquí, pues le damos a la gente la confianza de dejar sus bolsas de calzado, para que nosotros se los lustremos, al siguiente día ellos pueden venir a recogerlos. Hay una confianza con nosotros. ¿Cuántos hútes le dio estudio con esto? A dos. Una hembra y un varón. Yo tengo una hembra y un varón. Es una profesional en lo que hace, y aunque los ingresos han disminuido, ella no deja de tener optimismo a que regrese en los tiempos de antes, en los que un calzado lustrado era fundamental en el buen vestir de los caballeros. ¿Y qué cuesta esa lustrada? Uno cincuenta. Uno cincuenta de dólares. ¿Y de qué hora, qué hora la puede encontrar acá? Pues a mí, de nueve de la mañana a siete de la noche. Y hay compañeros que a las cuatro de la mañana ya están lustrando. ¿Y ustedes ya se vieron cómo andan esos zapatos? No se preocupen. Doña Lorena no solo le da vida a los de vestir, sino también a los tenis. Pues con tantos años de experiencia, ya nada es difícil para la experta en la lustrada. Y esta fue la historia de Doña Lorena, una mujer luchadora y emprendedora. Y si usted quiere apoyarla y de paso que le pegue una buena limpieza a esos zapatos, puede buscarla todos los días acá en los portales del Centro Histórico de San Salvador a partir de las nueve de la mañana. Informó para ustedes, José Méndez. Gracias. Gracias.